Empate a uno entre Almería y Albacete en el estadio de los Juegos Mediterráneos, en un Albacete que fue sin duda eficaz en la primera parte. Alfredo Ortuño aprovechaba este balón en largo de Bernabé para controlar y definir de esta manera. Era el 0-1 a pesar de que el partido estaba siendo dominado por parte del Almería. Lo intentaba el equipo de Rubi, lograría el empate con este gol de Omar Saric, pero el delantero nigeriano que estaba en fuera de juego, por lo que no valía la jugada. Una jugada que esta sería, por cierto, ya la del tanto del empate. Pasen y vean, fenomenal el golazo de José Carlos Lazo. La puso en la escuadra, imposible para Bernabé Barragán. Increíble la acción y el golazo del futbolista del Almería, quitando las terañinas de la portería de Bernabé. Imágenes de la segunda parte, de nuevo buena intervención de Bernabé Barragán. Uno de los mejores, si no el mejor, por parte del equipo manchego. Y también tendría sus opciones el Albacete con este remate de Álvaro Jiménez, sacando una mano providencial Macaritze. El resto ya no valía porque Diamancá estaba fuera de juego. En el tramo final de partido se quedaría con uno menos el Albacete, porque el colegiado expulsió con roja directa a Álvaro Peña tras esta acción. Al final, reparto de puntos en el Estadio de Juegos Mediterráneos, Almería 1, Albacete 1.